Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo y estas son las efemérides para hoy, 19 de marzo, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, nace en el Cusco, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. En el año 1738, nace un día como hoy, Tupac Amaru II, líder indígena de la Revolución Americana contra España. Su nombre, de pila, José Gabriel Condorcanqui, lideró la más importante rebelión durante la América Española. Él fue un cadudillo indígena, líder de la mayor revolución contra la colonia que se dio durante el siglo XVIII. Lideró la gran rebelión que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, que se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Arriaga. Uno de los primeros en rebelarse ante la tiranía del Virreinato en el Perú. Él ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana, fue una figura capital también para el régimen belasquista, el régimen militar entre los años 1968 y 1975, y desde entonces ha permanecido reivindicado en el imaginario popular. Un día como hoy nace José Gregorio Fernández. Les cuento quién es. José Gregorio Fernández de Paredes fue el creador del Escudo Nacional del Perú. Él nació en el año 1778 en Lima. Además fue científico, epidemiólogo, médico y político. El creador, como les cuento, del Escudo Nacional del Perú, formó parte de la Sociedad Patriótica de Lima. Fue diputado por Lima, presidente del primer Congreso Constituyente, embajador de Perú, ministro de Hacienda, y reformó, como les vengo contando, el Escudo Nacional, que es el que actualmente tenemos vigente. Es autor, además, de varias obras científicas. José Gregorio Fernández de Paredes y Ayala, nació en Lima el 19 de marzo de 1778. Falleció el 16 de diciembre de 1839. Un día como hoy también nace Roque Sáenz Peña, argentino, y que estuvo en el Perú peleando ante los chilenos en la guerra con Chile. El 19 de marzo de 1851 nace Roque Sáenz Peña, político y militar argentino. El nació en Buenos Aires, un día como hoy, falleció un 9 de agosto de 1914. Abogado, político argentino, combatiente voluntario del ejército del Perú en la guerra del Pacífico. Fue presidente de la nación argentina luego de la guerra con Chile, entre los años 1910 y 1914, por el sector modernista del Partido Autonomista Nacional. Y promulgó la ley Sáenz Peña, una de las leyes más importantes que tienen los argentinos, que instauró en Argentina el voto universal, secreto y obligatorio. Al declararse la guerra del Pacífico, retrocediendo un poquito en los años entre Chile, Perú y Bolivia, en el año 1879, Roque Sáenz Peña se ausentó silenciosamente de su país, viajando hacia Lima, ofreció sus servicios al Perú, que le otorgó el grado de teniente coronel, comandante. En la batalla de Tarapacá sirvió al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, donde su bando obtuvo un triunfo transitorio sobre Chile. En la batalla de Arica también estuvo Roque Sáenz Peña, estuvo al mando del batallón Iquique, después de ser herido en el brazo derecho y contemplar impotente la muerte de muchos de sus camaradas peruanos, cayó prisionero en manos del capitán de la cuarta línea del ejército chileno, Ricardo Silva Arriagada. Roque Sáenz Peña fue sometido a un consejo de guerra, fue trasladado a Chile, era prisionero, y se le confinó cerca de la capital chilena, en Santiago. Puesto en libertad luego de seis meses a instancia de su familia y del gobierno argentino, regresó a Buenos Aires en septiembre de 1880. El Congreso de la Nación Argentina en voto unánime le devolvió la ciudadanía argentina, que había perdido por haberse enrolado en el ejército peruano, y luego de esto se hizo presidente ya en el año 1910. Un gran Roque Sáenz Peña de los argentinos que colaboraron con los peruanos en la Guerra del Pacífico. Y un día como hoy también nace el actor, que seguramente a usted le gusta, señor, señora, Bruce Willis. En el año 1955 nace Walter Bruce Willis. Él nació en Oberstein, Alemania Occidental. Ajá, usted sabía ese dato. Bueno, él nació en Alemania, actor y productor estadounidense, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80, y desde entonces ha aparecido en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y de acción. Y así hizo definitivamente mucho más conocido, cuando interpretó a John McClane en la serie Die Hard, duro de matar, en la que obtuvo buenas críticas y una recaudación considerable a partir del estreno de la primera cinta en el año 1988. Bruce Willis, duro de matar, su nombre asociado a esta saga de películas, que ya está creo que en la quinta por lo menos. En cuanto subió privada, se casó con la actriz Amy Moore, con quien tuvo tres hijas antes de que se divorciaran en el año 2000. Después de 13 años de matrimonio, tiempo después contrajo matrimonio con la modelo Emma Hemi. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de marzo, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao. Empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Kung Fu Palace.